Pues realmente gracias al mundo digital, ¿no? Pues el contenido ya ha variado, en este momento no tengo contemplado regresar a la televisión. Estreno una serie en Netflix en marzo y por lo pronto me voy, me voy fuera, me voy a la universidad. Así que bueno, estos son los planes. Voy a empezar a tomar unos créditos para hacer una maestría. Entonces, así que vamos a ver. En psicología. No sabíamos nosotros. Es un cambio, sí, pues sí, pero bueno. Espero antes de los 50 dar terapia. Gracias.